Un cordial saludo. El presente proyecto de circulación se fundamenta en la idea de fortalecer el movimiento de bandas profesionales en Colombia mediante mi participación como director invitado en dos de las más importantes agrupaciones de este tipo en el país. Por un lado, la banda departamental del Valle del Cauca y por otro lado, la Banda Sinfónica Nacional de Colombia. Con cada una de estas dos agrupaciones tendré una residencia artística de una semana en la que tendremos ensayos y un concierto para socializar los resultados del trabajo realizado durante la semana. El principal recurso estético y sonoro para esta década de circulación será la música para Banda Sinfónica. Cada uno de los programas que se interpretarán con las bandas contará con obras del más alto nivel artístico y estético que están enmarcadas dentro de tres categorías. Uno, obras de reciente composición escritas por compositores que están a la vanguardia de la creación bandística mundial en este momento. Dos, obras históricamente importantes para este formato, es decir, obras que hacen parte del canon del repertorio para banda. Y tres, obras del repertorio colombiano también de reciente composición incluida una obra de mi autoría que será estrenada durante estas semanas de residencia con cada una de estas bandas. Esta beca de circulación se realizará en la ciudad sede de cada una de las bandas. Cali, en el Valle del Cauca, para el caso de la Banda Sinfónica Departamental del Valle, y la ciudad de Itagüí, en Antioquia, actual sede de la Banda Sinfónica Nacional de Colombia. Esta circulación está dirigida a tres grupos en particular. Dos grupos de manera muy directa y un tercer grupo de manera indirecta pero también muy importante. El primer grupo al que está dirigida esta circulación son los músicos de cada una de las bandas participantes. Ellos tendrán la posibilidad de vivir una experiencia musical diferente a la que viven semana tras semana, dado que estarán bajo las instrucciones de un director invitado. Y gracias también a que el repertorio a interpretar serán piezas a las que en su mayoría no han estado expuestos anteriormente. El siguiente grupo al que está dirigida esta beca de circulación es el público que asiste masivamente a cada uno de los conciertos de estas agrupaciones. Vale la pena mencionar que estos conciertos son siempre con entrada gratuita lo cual garantiza un público muy numeroso. Este público también estará expuesto a una experiencia enriquecedora y diferente nuevamente gracias al repertorio que se presentará en cada uno de los conciertos y también al hecho de que verán el trabajo de un director diferente al que ven regularmente con cada una de las bandas. Y el tercer grupo beneficiado con esta convocatoria, esta vez de manera menos directa pero igualmente importante, son músicos de otras agrupaciones profesionales del país quienes verán en estos dos programas algunas ideas novedosas sobre repertorio que seguramente podrán experimentar con sus agrupaciones en un futuro muy cercano. Finalmente es importante recordar lo expuesto en la primera pregunta de este vídeo sobre el sustento de esta beca de circulación, el cual es el fortalecimiento del sector de las bandas profesionales en Colombia, un sector que ha sido particularmente golpeado por diferentes razones de tipo político y económico en los últimos años. Gracias. 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 Gracias.